¡Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol! ¡Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información! ¡Qué tiempo te pusiste en medio! ¡Qué bien que con mis dedos no te enfrío y tu calor! ¡Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación! ¡Para poner a prueba nuestras capacidades corporales! Solo quedará sin probar un sentido El del ridículo por sentirnos libres y vivos ¡Qué genial, qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno! El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío Y qué manera de perder las formas Y qué forma de perder las maneras Ya nada importa el mundo, ya se acaba, no quedará nada ¡Disfrutemos de la última cena!